Se nos muere el amor Se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío Y este enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco, tiene ganas de morir Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Las vemos agonizar Convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos Yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí Hay amor con el tiempo Se nos muere el amor, se le acabó la ternura Si a la libertad, la convertimos en dictadura Se contagió de costumbre, le faltó fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños, los versos, los besos Hay amor implacable, yo ya no sé qué prefiero Que me odie de corazón, o que me ame sin amor Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor, no te mueras O muérete de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que esté paso en paso Si todo era tan bello, di mi amor, ¿qué nos pasa? Oye, no somos ni amigos, no cabemos en casa Hay amor implacable Quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que Te mato Cuando te muere, de mi amor Quítame solo una duda